...sobre temas relacionados con desarrollo fronterizo, pero el señor Chocano nos va a dar mayores detalles respecto a esto. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, muchas gracias por la oportunidad. A usted más bien por atendernos. Bueno, cuéntenos en qué aspecto se va a versar esta importante reunión que se va a desarrollar mañana en la región Puno, por favor. Sí, con mucho gusto. Bueno, como usted sabe, con la lista es una estancia multisectorial, multinacional que tiene como principal función, sabe conducir, evaluar, implementar la política nacional de fronteras, ¿no? Y en ese contexto, la reunión de mañana es la sexta reunión que organiza con la lista. Y es la segunda reunión que se da de manera descentralizada. Las cuatro primeras se quedaron íntimas, la quinta se desarrollan, y esta sexta se está teniendo aquí en Zambia Puno. Como usted sabe, con la lista, como usted ya ha dicho, lo que tiene cálculo ya, y lo dicen en los servicios de Estado, fundamentalmente, de defensa, del interior, y todos aquellos servicios que tienen vinculación al tema del desarrollo social. Entonces, la reunión de mañana creo que es una especie importante porque, en los dos últimos años, y debido fundamentalmente a la pandemia, y con la lista no se pudo reunir. Estamos hablando de una población, digamos, que se encuentra en zonas de frontera, en nuestro país, de cuánto, más o menos, y de qué pueblos originarios estamos hablando exactamente, ¿no? Para tener una idea de, más o menos, a quiénes podría, de alguna manera, beneficiar proyectos de desarrollo, o de salud, o de conectividad, como lo hemos mencionado en estas reuniones. Sí, se trata de 84 distritos de fronteras, son 29 provincias, que abarcan una población aproximadamente del, no recuerdo el 5% de la población. O sea, es una zona que está poco poblada, pero es una zona en la cual también se dan una serie de dificultades y problemas que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo, que tienen que ver con la falta de accesibilidad y la vulnerabilidad también de ser parte de una zona de frontera. ¿Y esto se ha agravado, suponemos nosotros, debido a la situación de pandemia, de confinamiento, frente a estas carencias que usted ha señalado, mencionado? Totalmente. Nosotros, desde la castillería, hicimos un seguimiento sobre cómo los distritos y las provincias de frontera se estaban viendo afectadas por la pandemia. Últimamente, el daño ha sido grande, no solo en términos de salud, sino también en términos económicos. Primero, en términos de salud, porque han estado muy expuestos a contagios en el exterior. Segundo, por el tema de acceso, es una zona difícil de acceso. En tercer lugar, porque muchas de las zonas de frontera viven en comercio con el país vecino. Por lo tanto, yo creo que han sido muy, muy afectados. Por eso, esta reunión cobra aún más sentido, porque entre los temas que se van a ver, son aquellos temas vinculados a la reactivación económica. Claro. Ahora, identificados algunos problemas que existen en estas zonas de fronteras y las poblaciones que involucra, ¿hay, de repente, planteamientos, proyectos, metas, objetivos, a mediano plazo o en el corto plazo, de repente? ¿Y cuáles son estos problemas que se han identificado y los planteamientos que podrían ayudar, de alguna manera, a mejorar la condición de vida de estas localidades? Gracias. Nosotros tenemos una política nacional de fronteras que se ha hecho precisamente basada en un análisis de lo que es la situación de frontera. La situación de frontera varía, porque hay distritos, hay provincias que están por encima de la media del índice de desarrollo y otras que están muy por debajo. Y esas que están muy por debajo, son fundamentalmente aquellas que están en la zona este del país, son aquellas que tienen las mayores dificultades de estrés, ¿no? Son aquellas donde 95% de la población no tiene agua, donde 95% de la población no tiene internet, por ejemplo. Entonces, sobre esa base es que se ha planteado una política. Y esta política del Estado tiene cuatro objetivos. Por más que haya estos objetivos, hay una serie de proyectos que están trabajando, que van a ser tratados en esta reunión. ¿Y esto tiene posibilidad de cristalizarse en un mediano plazo, digamos? O digamos, esto simplemente es una cuestión de diagnóstico que se identifica, que es bueno, porque se parte de un punto, pero que necesita, evidentemente, solución? Bueno, la gran ventaja es que el gobierno del presidente Castillo ha priorizado el desarrollo de la frontera. Es un objetivo fundamental de este gobierno. Entonces, con base a eso, nosotros en esta reunión se aprobamos una agenda 2021-2026. En esta agenda se han incluido proyectos de inversión, actividades, programas, que han sido considerados como sectoritarios por los distintos ministerios y también por las regiones. Muy bien. La idea es concentrarse en esta agenda, una vez que aprobemos, y el doce de recursos también para poder realizar estos proyectos, ¿no? Muy bien. Ojalá que se den las condiciones para que finalmente se puedan desarrollar estos proyectos, sobre todo en beneficio de nuestros compatriotas que ven en la zona más alejada de nuestro país, en la zona de frontera. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tengan buen día. Al contrario, gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted. Carlos Chocano, secretario técnico del Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted.